Ingresa una persona de 19 años aproximadamente, con múltiples heridas de arma de fuego. La mayoría de ellas localizada en miembro superior y miembro inferior. El paciente es obviamente abordado de inmediato por el equipo de guardia, quien lo interna en el área de shock room. Al paciente se le realizan primeros estudios primarios, como para ver la gravedad de las lesiones, los cuales arrojan algún tipo de lesiones sobre los miembros, como en muslo, en la rodilla, sobre escroto y en el brazo. Luego se le realiza un estudio más profundo, donde se veía una lesión arterial, que si bien no era muy grande, había que intervenirla, se intervino quirúrgicamente, se le hizo un bypass arterial sobre la arteria femoral, y luego de eso el paciente salió bien de la cirugía, está en sala, internado, estable por el momento y lúcido, y a la espera también de la resolución traumatológica, ya que uno de los disparos le generó una fractura expuesta de codo. Sin mayores alteraciones, la persona, más que las heridas de arma de fuego, no hubo otros golpes, por lo menos visibles. O sea, ¿hubo algunas balas que le han quedado alojadas en su cuerpo? Sí, le quedaron algunas esquirlas, digamos, algunas balas alojadas en el cuerpo, hay otras que, por lo que se ve, parece que han ingresado y salido, y la que le dio en el miembro superior en el codo, obviamente rozó, así que no quedó en el lugar. Ahí existe una bala, bueno, alojada en la región escrotal, que ya fue evaluada por los burólogos también de guardia, y están a la espera, digamos, sin consecuencia porque no ocasionó lesiones.